Es mejor que nada Es mejor que nada Estaria muy bueno que Tomás tenga sponsor Dado que llego a top 8 creo que en los ultimos dos waves Bueno, los dos no porque el otro lo saco ahí Pero igual, es uno de los mejores jugadores de Argentina Pero bueno, ahora lo importante es que arranca el set Tenemos... Osea mal no de parte de Tomás Un poco muy paciente Ese Ese es el plan básicamente de Snake El tema es que acá ellos dos jugaron Se cruzaron bastantes veces ya La ultima vez creo que ganó Idle Que creo que fue para WoW 20 Me equivoco, WoW 21 Para entrar a top 8 Asi que hay que esperar que Idle se sepa el macho Exacto Que nada, tenemos a Tomás Un poquito de empajas que la acaba de perder Algunos ganados Adel Stage Se vuelve muy tranquilo Faciente Es que ahí como hay que jugar la Snake Así que hay que jugar tranquilo Snake va a jugar como él quiere Y lo tenés que respetar Tenés que encontrar los problemas que tiene Tenés que encontrar los openings Y así como le sacó el setor Aparte en el momento El setor es que se ponen a todas las posiciones Y eso nunca da risa No, nunca da risa Hay que aprovechar que Snake le cuesta landear Entonces ahí Lucina puede aprovechar la santidad que tiene El up tilt El power tilt Cosa que puede tirar Ahí le quiso intentar El detective Y se le salió A ver si puedo hacer este Asgard Tomás Y tomás Tiro Y tiró el SD Lamentablemente A ver si lo mueve Le pegó el AC4 A ver que hace con eso Hay que tener Si le rompe el escudo Bien Da miedo eso El Gaby lo tiró Uhhh Otro tema Otro tema Otro tema con Snake Tiene un Ledge Trap La verdad que Me falta Le puede cubrir casi todas las opciones Se tira Tiene la granada Tiene el up match Tiene el C4 El up tilt Que dura 40.000 años Y siempre Swift Tomás todavía no logra matar a Gaby Estamos acá Viendo a ver que puede hacer Si va a tener que Y de él está con un muy buen trabajo en el ledge Es No lo puede sacar No, no, es increíble Ahora hay que ver Si no más aprovecha este Ledge Trap Ahí después la granada Muy buen uso de la granada Ahora deja el mortero Quiero ver ese up tilt Te estoy esperando Si Ya con Bea desde down throw Hace down throw Up tilt Y mata Ahí justamente buscó el ground Y... Uh, eso pensé que mataba La verdad que sí ¿Vuelve tranquilo? No, muy bien Muy bien Sabía Que Tomás quería volver alto Y dijo Yo sé que vas a estar acá Yo voy a tener un back there Y te voy a matar La verdad que Impecable Como Sabe donde Tomás quiere estar Parece que este game al menos Está manteniendo toda la ventaja para sí Está muy tranquilo Si puede Muy paciente Y Tomás claramente tiene que encontrar alguna manera de sacar restock Porque... 175 ya viste Te empezabas a desesperar un poco Ay, eso casi Pasa Eso fue por... Si, eso no con el tornalea Por... Por nada No, por nada Si pegaba casi lo mataba Casi le hace la de Tomás Casi le hace la de Tomás ¿Cuál es la de Tomás? Todos los hemmallen en el borde Ok, es muy buena esa Es la de Snake A ver a Nikita a ver que hace Ah... Lo asusto mucho con Nikita Hizo muy bien la verdad Que ahí Tomás 81% Tomás Gaby se sigue con este estilo Lo más probable es que toque el game Igual hay que decir que la verdad Tomás es un tipo de... Tomás juega muy bien Juega muy bien Juega muy bien Eso no lo niega nadie Ha ganado partidas que parecía que las iba a perder Además Snake es un personaje que la puede dar vueltas muy rápido Snake es un personaje muy bueno en el sentido en el que Puede controlar el estilo del juego Puede matar muy rápido con el Aptil de un arriba En el lado del Aptil mata sus ventajas muy bajos Pero bueno Está armando acá el compito Si, si A ver A ver Ah, y metió el Fsmash Y se lleva Idol El primer game ¿Esto es Best of Free o Best of Five? Eh... Si es... Quarter Finals es Best of Five Ok Eh... Las Finals nada más... Best of Five o Top 8? Debe ser Top 8 Ok Bueno, ahora vamos a ver... A ver que estamos jugando Jugamos Tomás va a querer un Stage en el que pueda escaparte Exacto Básicamente Tomás va a querer tirar la mayor cantidad de ganas posibles Interactuar lo menos posible con Idol O no, parece que se equivocaron Ah bueno, vamos a jugar al Gamer No, bueno Otro Stage grande Jajaja Pero si Tomás va a querer Interactuar lo menos posible Porque Tradeando Lucina gana Eligieron The Great Game Offensive Jajaja Así que ahora estamos en Kalos Idol 1 Tomás 0 Y vamos a ver Como avanza este Game Va a ser un Game medio campiente, no? Si, si Va a ser Va a ser Super Camping Va a ser un Game largo Si, si, si Tomás va a jugar a no acercarse A que... A desesperarlo a Idol Básicamente va a aprovechar que tiene el porcentaje Y... Va a no jugar Jajaja Va a desconectar el control Si, podría ser la verdad Va a apretar la B mucho Muchas veces Va a tirar mucho la granada Por ahora le está saliendo bastante bien Si, si Ahí... Llegó Ahí Gaby consiguió una entrada Pero... Ha perdido lamentablemente Pero si está lo granadas El NER Uh, ese de NER Ese es el NER, no sé Eso es muy peligroso Si Uh Curvioso Javi está... Está jugando muy bien Cuando Snake tiene la granada Y está en escudo Ah, pero... Vendo muy bien cuando... Acá fue jugando Cuando no Si, si Si El Snake tiene la granada Pero los especias... Como le pega con la puntita La puntita de la espada Entonces no le pega la presión Está... Javi la verdad que está jugando re bien Hay un caster que no se escucha ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? No sé, yo tengo el micrófono al lado de la boca chicos Yo también Pero bueno, hay que ver A ver si hay algo más Tal vez soy yo A ver, hola, hola, hola Bueno, no hay... Vamos Ah, soy yo Ahí está, ahí está Bueno, muy bien, arreglamos el problema No se me ha escuchado un choco Pero bueno Está tranquilo Ambos saben que están en... O sea... Ahí está Tomás estantes ventajas Saben que están están tranquilos Los dos se pueden matar de... Un ataque Un uphill De cualquier personaje Mata al otro Ah Tengo miedo de como se rompe el ápide en ahí ¿Qué cosa, perdón? Que te da miedo de como se rompe el ápide en ahí Ayy Ayy ese... Dancing Blade Pero bueno, ahora tenemos que ver Cómo va Muy bien uso de la granada Ahora ya sí, idle Se como un grab Básicamente está muerto A ver qué puede hacer acá Tiene que aprovechar Sacar el mayor porcentaje posible Cualquier porcentaje que saca Es una ventaja que va a tener Para el próximo stock Y ahora Tomás está... Estando a especial con granadas Está caído, ¿qué encuentra? También A pesar de que está en desventajas Está tranquilo Y está tranquilo Son dos personas muy pacientes Sí, sí, sí Encuentra Es una buena virtud Muy bien Gabi encuentra cómo encontrar los espacios En los que no hay proyectiles Y tira un nerd Bien safe Bien tranquilo Sí, la verdad que... Uh, ahí va Y el atlet Ahí está, eso mató Y bueno, 73% técnicamente es un Snake No hay tanta desventaja No, te comés dos bombas Tienes una lucina enfrente, viste Pero no pasa nada No hay tanta desventaja Se come dos bombas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Uy, fíjense, comé ese cuarto Además, Snake es un personaje que Lo mató muy temprano Sí, sí, sí Ay, pensé que ese Fer conectaba Muy bien como le están cubriendo las opciones de Get Para volver al Gordon Dado que a Snake le cuesta volver por abajo Porque Snake recubre y bastante gimpeable Intenta volver por arriba, pero... La verdad que... Idle lo sabe panicar muy bien Ah, la Nikita No tiró a Nikita en todo el game, ¿no? La tiró, pero a veces que la tiró y pegaron No la tiró entonces Sí, la verdad que... A Idle está jugando excelente Sí, la verdad que... Está el meme este de No le sé jugar a Snake Pero creo que acá no aplica Sí Ay, se la hizo Se sentó en la torta Pero bueno, sí Está jugando muy... Muy tranquilo La verdad que está jugando impecable Sí Está jugando muy bien Se nota que le sabe jugar a Snake Que han jugado muchas veces Que le ha jugado a Snake Tomás le está jugando patrón Como a él le gusta Sí Uy Se va a quedar ¿Se la roba? ¿Puedo decir? El 30% no hay nada de frente, ah Lo mata con este Después lo mata con un fútbol más en 20 A ver, ¿qué hace? Dado que este es el último stock Puede llegar a ser el posible último stock Que Tomás en Winners Pente, Román ¿Qué pente? A ver, ¿qué hace? Dibujo Maestro A ver... Ahí Tomás volvió Le pegó con el Cypher Cómo lo hizo el Cypher Sí, sí, sí Dios Ahora queremos ver Planta el enlace 4 Tiene la granada en mano ¡Ay! Le rompió el escudo ¡Ay! Se la hizo Y esto es Set para Idol Game y Set para Idol Y la verdad Increíble set Sí, la verdad que Ahí jugué excelente O sea, no tengo más palabras para decir Juego excelente Sí Estuvo muy paciente Muy atento a lo que tenía que hacer Supo manejar Estuvo en muchos momentos de desventaja E igual supo manejar el game Sí, sí, supo adaptarse Tomás tenía un gameplan Y... Gabi se supo adaptar Y le dijo ¿Vos querés jugar tranquilo? Bueno, yo voy a jugar más tranquilo todavía La verdad que fue excelente Vos me querés tirar granadas Yo voy a aceptar las granadas Por cierto, me encanta el chat Me encanta porque ese 4 es la torta Y la vija a la vez Jajajaja